Voy andando. ¿Puedo ir contigo? Como quieres. Vamos. Arre. Aún no lo asimilo. No creo que pueda ser médico. Los médicos deberían... Yo le... Se lo tuve que decir, pero... No, Gilbert. No, déjalo. No soy yo quien se muere. No soy yo quien lo pierde todo. Solo soy... Un amigo que ha dado la más terrible noticia a alguien a quien ama. Tenía que ser fuerte por Barry. Y lo emperé. No daba con las palabras y solo lo emperé. ¿Y habían consolado unas palabras más desapasionadas? ¿Tú crees? Ojalá nunca tengas que volver a hacer una cosa así. Pero no creo que seas capaz de evitarlo. La gente acudirá a ti, Gilbert. Y llevarán a sus hijos y a sus seres queridos a ver a un médico que se preocupa tanto como ellos. Serás un médico magnífico. Preocuparse hondamente siempre será lo correcto. No. 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 ¡Ah!